Disputado, por ahí no aprovechamos las opciones que tuvimos, no las concretamos y bueno creo que por ahí eso nos costó un poco el partido. Sí, sí, importante. He estado en equipo, salió campeón, pero creo que le dio mucho al Zamora y después siempre de haber pasado por esta institución tan linda, tan linda, tan linda que me dejó. Sí, fue muy raro, pero bueno, creo que eso es lo bonito del fútbol, de poderse encontrar con aquellos que le hicieron todo mucho más fácil a uno en la estadía en este lugar. Sí, sí, el Frederito que sabe que es más o menos de todo lo que vivió, de todo lo que sufrió y bueno creo que contento por todo lo que está pasando. No, pensé que iba a ser un poco menos, pero creo que el hinchazo Zamorano siempre tiene un buen aprecio y bueno, contento por eso. Gracias. 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 Gracias.